Nachira y Marcha A escondidas se solían encontrar y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos, en ella tú no puedes confiar Ese hombre no puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado, hay amor de verdad Solo te pido, tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando, te lo quiero dedicar Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú, esa estrella que ilumina mi alma, el sol que alumbra todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar que pase el tiempo, le pediré al viento que acaricie tu piel Porque estoy viviendo un mal momento, estoy en un tormento y tú ríes con él Y eres tú Vallenato Al estilo de Al verlo DJ Wilmer Medina Llegaste a mí, con deseos de vacilar Un ratico conmigo sin pensar que algún día te ibas a enamorar de mí Yo también pensé contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado y yo por el mismo Hoy somos un solo corazón, en un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti, si eres mi sombra mi cuerpo Y tú qué haría sin ti, soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón, en un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda el sol, de cara el amor Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierno, el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Vallenato Se acabó Jamás Jamás Me pides perdón Jamás Quizás Prefieras morir Quizás Sin más Sin más Sin más Me cambiaste por otra ilusión No habíamos terminado Creo yo Fue pelea De novios Nomás Que fácil es Decir cómo lo siento Mi amor Que más nunca lo volveré a hacer Que cualquiera comete un error Vives en mí No te lo voy a negar Porque vives en mí No hay quien lo pueda borrar Vives en mí Esa es la pura verdad Porque vives en mí Es una gran realidad Vives en mí Quiero gritar En el mundo he buscado mil caminos Y no te puedo olvidar Dime Dios Dime Dios cómo hago Dame la forma No dejes que sufra más Vives en mí No te lo voy a negar Vives en mí Esa es la pura verdad Desde la ciudad de Cúcuta Colombia DJ Solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Recuerdos Del primer amor Que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida Vente mi vida Y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Vallenato Gerardo Pascón Jorge Gómez y Willy Santamaría Mis amigos Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Y seas feliz mi amor Recuerdan este tema Que se acabó Que se acabó lo nuestro Estoy condenado Condenado a quererte Y después de ti A quien voy a amar Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay hoy en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Desde la ciudad de Cúcuta, Colombia Y a DJ Wilmer Medina 100% Original Vaya relación la nuestra Dos locos siguen enamorados Queriendo jugar con el amor Y así no es No, no Dices que me quieres No sé si creerlo Y yo siento algo Que a veces no entiendo Pero lo más extraño Vivimos lo nuestro Y cuando te tengo cerca Mujer Siento un fuego Que me hace estremecer Y ese es el temor Que tengo Ya ves Que lo que es placer Dejé de ser placer Mira que sientes Lo mismo también Y eso es lo que no puede suceder Llevas una relación Bien con él Y tengo una vida Con otra mujer Y el quererte No sé Si deba quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si deba enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente Y el quererme No sé si debas quererme El amarme No sé si debas amarme Enamorarte No sé si debas enamorarte Pero tus recuerdos Viven en mi mente Pero debemos buscar la solución Aunque eso nos cause mucho dolor No debes seguir esta situación Pero engañando a los que se mueren Por los dos Y el quererte No sé si deba quererte El amarte No sé si yo debo amarte Enamorarme No sé si debas enamorarme Pero tus recuerdos Viven en mi mente He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es mi igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía no voy a marzo Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque todavía no voy a marzo Aunque todavía no voy a marzo Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Higo tus pasos Solo tres noches Y ya parece música Cobarde Y lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hay que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo diste el fin Si pudieras oír Hoy Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto Muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido Contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti Yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Desde la ciudad de Cúcuta Colombia DJ Wilmer Medina Cien por ciento Original Olga Todo No te olvides Decías Que era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo Que el tiempo Lo borró todo Y ya ves En mi caso Ha sucedido al revés Y ahora siento Que te quiero más Mucho más No entiendo No sé cómo a mí Me pudo pasar Sé muy bien Que el amor puede acabar Es la ley de la vida Y lo debo aceptar Y no seré feliz Lo sé Si tú no me quieres Moriré Se va con tu adiós Esta ilusión Derrumbas mi castillo De amor Hoy la vida Te apuesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí DJ Wilmer Wilmer Medica Con esa melodía Me siento bailando Con una princesa Y esa princesa Eres tú Amor mío Si vieras la noche Tal vez te decidas No quiero un reproche Quiero que seas mía Yo sé que te gusto No temas mi amiga Tú a mí me fascinas Por ti insistiría Insistiría Por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna Insistiría Por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna En noches plenilunares Vengo a conquistar mis sueños Hoy tengo un motivo grande Con la joven que pretendo Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Vallenato Al estilo de DJ Wilmer Medina Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y ha llegado el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a mar ¿Cuánto? Cuánto, cuánto Cuánto te amo Cuánto, cuánto Cuánto, cuánto, cuánto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Sentimiento morro Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Cero el viento y la noche Y al llegar el día Tú también te vas Te fuiste una lube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con su amor amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para, 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 para ¡Suscríbete al canal!